¡Hola! Así que hoy estamos en el 2017 Es un año nuevo, tengo oficialmente desde el año pasado sin grabar videos Y me estaba así como muriendo, como que, no sé, mi voz, mis manos, todo Tenía ganas de estar aquí sentada como ustedes y grabar y los extrañaba Y sí, no puedo creerlo, desde el año pasado no los veo Sé que eso en verdad es súper poco, pero es que yo los extraño demasiado y los amo demasiado Y estoy muy emocionada de pasar otro año juntos, o por lo menos eso espero No me abandonen, por favor Pero yo sé que el año pasado, el 2016, fue un año controversial Pasaron, en verdad, demasiadísimas cosas Y yo sé que probablemente la mayoría de nosotros estamos como que ¡Adiós! Se acabó el año, no queremos pensar más en eso Pero antes de empezar este año así como se debe, con buen pie Quise tomarme como que un ratito aquí sentada, relajada, así literalmente como que En monos, en media, en mi casa Para recordar algunos de esos momentos top del 2016 Que algunos fueron muy, muy buenos y muy graciosos Y otros no tan buenos, pero supongo que igual, graciosos De verdad, sé que ocurrieron muchas cosas en el mundo, muchas tragedias Pero no quiero enfocarme en eso porque quiero que empecemos este año Con una sonrisa, con lágrimas, pensando en lo que pasó en el pasado Y quería tomar este momento para de verdad decirles que todas las metas que ustedes se propongan Pueden cumplirlas y no tiene que ser solamente porque es inicio de año Y ustedes pueden hacerlo en cualquier momento del año Porque ustedes tienen el poder de hacer lo que quieran Y no se frustren pensando como que el año fue malo o no sé, que diciembre me engordó o cosas así No lo piensen, porque seamos honestos, nosotros no nos engordamos en diciembre Estábamos gordos como desde agosto Pero diciembre siempre es una buena excusa Pero si les gusta este video no olviden darle deditos arriba Y por supuesto suscribirse al canal si no lo han hecho todavía Suscríbanse, que están haciendo si no se han suscrito Para ver videos increíbles a lo largo de todo el año Pero por ahora, vamos a comenzar Ok, y en el 2016 y ya iba a decir 2017 Yo empiezo a confundir la fecha Y yo sé que por lo menos por un buen mes Voy a escribir 2016 en vez de 2017 Voy a decir 2017 en vez de 2016 Es como que me confundo demasiado 6, 7, es un desastre Pero en el 2016 Nuestro querido amigo Este es el amigo del internet La persona que todos de verdad queríamos que triunfara Leonardo DiCaprio por fin se ganó su Oscar En serio, este año que Leonardo estaba nominado al Oscar Fue como que el mundo se detuvo para todos escribirle a la gente de los Oscars Y decirle, por favor, denle un Oscar a este hombre A mí sinceramente Leonardo DiCaprio me gusta Me gustan sus películas Aunque nunca vi la película por la que se ganó el Oscar Yo solamente sé que él estaba así como que congelado con un oso Y bueno, supongo que si le vas a dar un Oscar a alguien Debería ser alguien que se congela con un oso Pero sinceramente ya habíamos llegado a un punto en el que No importaba qué película fuera Sino que Leonardo merecía ese Oscar Y por fin tuvimos un ganador a algo Que pareció ser justo y lo que la gente quería Porque por otro lado, si no lo saben Porque tal vez estén viviendo debajo de una roca No tienen acceso a internet Ni al mundo, ni al sol Acá en Estados Unidos Donald Trump ganó las elecciones presidenciales Que eso todavía es algo que cuando lo digo me quedo como Para nosotros los latinos no es ningún secreto Que eso no es nada bueno Pero quise incluirlo porque en verdad Es como gracioso Fue un hombre que durante meses lo que hizo fue Insultar gente Y hacer los comentarios más fuera del lugar del mundo Y de todas formas ganó las elecciones De uno de los países más importantes del planeta Uno se queda como Ok, ya, me rindo Ya, ¿para qué seguimos vivos? En el 2016 los Latin Gamings Vieron mucho, pero mucho de qué hablar Y sinceramente fueron súper divertidos Pero una de las cosas que pasó Fue que Ay, pobrecito No, pienso en este No Un integrante de una agrupación española Se paró en el escenario Y le pidió a Juan Gabriel Que fuera a buscar su premio Y como Juan Gabriel no pudo ir a buscar su premio Dijo que no se preocupara Que la academia le haría llegar El premio a Juan Gabriel Va para los dudos de Juan Gabriel Enhorabuena Bueno, la academia Se encargará de darle este premio Y enhorabuena para él Un aplauso muy fuerte Eso estaría bien No hay problema La persona no pudo ir Te lo hacemos llegar Normal Estas cosas pasan Pero en este caso Otra cosa que ocurrió Fue que unos meses antes Juan Gabriel falleció Y fue una noticia gigante Por lo menos Yo siento que Todo el mundo estaba hablando de eso Porque Juan Gabriel Era una persona Tan famosa Tan querida ¿Cómo no te enteraste? Y más si eres músico Básicamente ese hombre Fue para ya hacer el ridículo Y o no sé Tal vez él tiene un contacto Alguna forma De hacerle llegar el premio A Juan Gabriel Puede ser También Samsung Sacó un teléfono genial Súper revolucionario De verdad Como ningún otro que se ha hecho Es un teléfono Explosivo Este teléfono Es el Samsung Galaxy 7 Que debía ser un teléfono De verdad maravilloso Ya saben Que puedes utilizarlo Para hacer todas tus cositas Subir tus fotos a Instagram Y que sea bien rápido Así Un teléfono increíble Bien Bien Mi amor Mi amor El único problema De este teléfono Es que de hecho Tuvieron que dejar de venderlo Y de hecho pedir que regresaran Los que ya habían vendido Y ni siquiera Permiten acercar A un aeropuerto O aviones Porque el teléfono Empezó a explotar De la nada La gente estaba En la portada Y el teléfono Explotaba Imagínense ¿Aló? Hay gente que tuvo heridas En la cabeza En las orejas En las manos Solo porque su teléfono Explotó Y ni siquiera se sabe Qué causa que explote Ese momento es así Completamente al azar Yo por eso siempre digo Que es mejor Tener uno de esos Nokias fieles Que nunca te van a hacer daño Y van a estar contigo De por vida También este año que pasó Todo el mundo se obsesionó Con el mannequin challenge Que es básicamente Quedarte así como Y una cámara te da vueltas Y una cámara te da vueltas Pero todo el mundo Utilizó la misma canción Para ese mannequin challenge Y como se utilizó Esa canción De hecho se puso Número uno En la lista de billboard Que para mí Fue maravilloso Porque la otra canción Que estuvo número uno Por demasiado tiempo Fue closer Que esa canción A mí me encanta Pero es que sonó tanto tiempo Esa canción Sonó por tanto tiempo Que yo llegué a un momento Que dije que solamente Soportaba escucharla Tres veces al día Tres veces al día Imagínense cuántas veces al día La estaba escuchando antes Para que mis límites Fueran tres veces al día Instagram siguió siendo Una red social super cool Pero también probaron Que no son nada originales Y que lo que hacen Es robarse cosas de los demás Porque se robaron Completamente La idea de las historias De Snapchat ¿Qué es eso Instagram? Aunque sinceramente Ahora yo lo que hago Es utilizar las historias De Instagram Y me he olvidado Un poco de Snapchat Me siento super mal Porque yo quería seguir Utilizando Snapchat Porque ellos fueron los originales Fueron los cool Fueron los creadores Pero supongo que mi flojera Pudo más que Las ganas de estar Con la gente cool Y original ¿Ustedes qué están utilizando más? ¿Instagram o Snapchat? De verdad comentenme Estas son mis dos redes Instagram y Snapchat Me pueden seguir por cualquiera De los dos Aunque probablemente Más por Instagram Porque sí Soy floja Imagínense lo que hemos llegado Me da flojera Darle a mi dedo Para cambiar la aplicación Ok Si eso me da flojera Definitivamente Nunca voy a cumplir Mi resolución De año nuevo De hacer más ejercicio Otra cosa más De los Latin Grammys Si vieron los Latin Grammys Probablemente vieron El momento en que JLo y Mark Anthony Se dieron un beso Y en verdad Todo ese momento Había muchísimo de qué hablar Porque Mark Estaba casado Casualmente se divorció Como tres días después de eso Yo no sé si tuvo algo que ver Yo no sé Yo solamente estoy diciendo Que se besaron Y que después Mark Anthony se divorció Yo no sé Pero toda la gente Que estaba en los Grammys Gritaba Yo incluida Y JLo dio todo un discurso Sobre que él Era su alma gemela Que él era lo mejor Que le había pasado en la vida Y después vino Mark Anthony Y dijo Bueno es que ella es como mi hermana Hermana O sea A mí eso me lo hace un hombre Y yo Yo me desmayo En serio Yo no sabría Cómo seguir viviendo Después que mi alma gemela Dice No es que esta es como mi hermana Y todo el mundo Empieza a gritar besos Y nos damos un beso Y un beso Ay no 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 Yo de verdad No sé ni cómo reaccionaría Si mi alma gemela Dice que yo soy su hermana Y después nos damos un beso Y toda la gente mirándome Fue como una de esas cosas Que tú ni siquiera quieres mirar Pero es así como Demasiado bueno para no mirar Pero te da demasiado dolor La cara de JLo Era así como que Hermana En verdad El año pasado Empezó bastante mal Porque empezó con jarambe No sé si escucharon de jarambe Pero fue un gorila Que mataron aquí En un zoológico Y fue un poco triste Toda la situación Porque lo mataron Porque un niño Se metió a donde estaba el gorila Y el gorila como que Ok Lo tocó un poco abruptamente Puede que lo haya lanzado De un lado para otro Pero es un gorila ¿Qué hacía ese niño Con el gorila? La mamá dice que el niño Se cayó Pero señora ¿Cómo a usted se le cae su hijo En un zoológico Para dentro de donde está el gorila? Yo no entiendo Cómo eso pasa Yo es que no entiendo Todo el mundo se lo tomó Como muy a chiste Pero a mí me dio bastante dolor Porque es como El gorila estaba ahí tranquilo Y vino esta madre irresponsable Que dejó que el niñito se cayera Y entonces después el niño Obviamente Bueno había que sacarlo Y la única forma de sacarlo Aparentemente era Matando al pobre gorila Todo fue súper injusto Así que Creo que Uno pensaría que está de más Decir esto Pero lo voy a decir igual Solo por si acaso Si llevan a sus hijos A un zoológico O a cualquier niño Un zoológico No dejen que se caigan Para dentro De donde están los animales A lo mejor eso Lo podríamos poner en un cartel Creo que Puede que sean muchas letras Pero salvaría la vida De por lo menos Un gorila Ok Si ustedes no ven Game of Thrones Probablemente deberían saltarse Todo este pedazo Porque vienen spoilers Se los voy a decir Eso ya Vienen spoilers Y es que pasaron Demasiadas cosas épicas En Game of Thrones Es mi serie favorita Y no puedo esperar A que empiece otra vez Aunque parte de mí Sinceramente no quiere Que vuelva a empezar Porque significa Que se va a acabar más rápido Y después que voy a ver Narcos Narcos la podría ver Como mil veces más Pero en Game of Thrones Pasaron cosas Demasiado impresionantes Como cuando La mujer roja Se quita ese collar Uno se cae y que ¡Ay señora! ¿Dónde me compro uno de esos? Oh cuando Está el pobre Hogarth Con la puerta También si no eres fan De los Kardashians En 2016 Te trajo una bendición Que fue que Kim Kardashian Básicamente desapareció De la faz de la tierra Y con faz de la tierra Me refiero a las redes sociales En serio Yo siento que ahora Toda mi vida Es redes sociales Si no estoy en las redes sociales Es como que No existe Soy yo la única No sé Pero sí Robaron a Kim Kardashian En París Y ella decidió Tomarse un descanso Y ahora No sabemos cuándo va a regresar También murió Vine Que eso a mí Sinceramente no me molestó Las películas de superhéroes Obsesionado Pero literalmente Obsesión con Pokémon GO Como por un periodo de No sé Dos meses Algo así Uno veía a la gente Caminando por la calle Así Oh my god ¡Normax! De verdad Era súper divertido A mí me encantaba Jugar Pokémon GO Pero no sé Qué pasó con Pokémon GO Se hizo súper popular Y también Pasó de moda Tan rápido Como vino Salió el nuevo iPhone 7 Que no tiene para meterle Audífonos normales Sino que hay que meterle Unos audífonos especiales Que trae el teléfono Cosa que a mí me parece Terrible Y claramente A otra persona Aquí en YouTube También le parecía terrible Y lo que decidió hacer Fue abrir un hueco En el teléfono Con un taladro Diciendo que con eso Se solucionaba el problema Y ya ibas a poder Utilizar tus audífonos normales Eso no tiene nada de lógica Simplemente estarías Abriéndole un hueco A tu teléfono Pero ese video Se hizo viral Y muchísima gente Se lo creyó Y se pusieron a abrirle Un hueco a sus teléfonos Estoy demasiado segura Que esto fue gente En el primer mundo Porque uno que viene De Venezuela No se puede abrirle un hueco A un iPhone 7 Por nada Tú ni lo tocas Tú no tienes así como que Brad Pitt y Angelina Jolie Se separaron Descansa en paz Brangelina One Direction Tomaron un descanso indefinido Descansa en paz One Direction Fueron las olimpiadas En Brasil Y lo mejor de todo Es que una de las piscinas olímpicas Se puso verde Y pasó días verde Nadie sabía Por qué se había puesto verde Y creo que dieron Una explicación Como que fueron unos químicos Que pusieron mal en la piscina Después de días Con la piscina verde Los nadadores Tuvieron que hacer Sus cositas Con la piscina verde Eso fue súper grave Para las olimpiadas Y para Brasil Pero no solamente eso Sino que después vino Un gringo Ya saben Gringo Y dijo que la policía En Brasil Lo había robado Esto generó muchísima controversia Porque el que lo dijo Era el segundo nadador olímpico Más popular De todos Estados Unidos Pero saben lo peor Es que resultó Que todo era una mentira Él se lo había inventado Así que pasó De quedar muy mal Brasil Y las olimpiadas A él simplemente Destruir su carrera Selena Gomez Nos inspiró muchísimo Este año Cuando dio un súper discurso En los premios A más Selena Ella habló Sobre lo importante Que es aceptarte a ti misma Y como no necesitas Mostrarte desnuda Para tener validación De los demás Ni nada por ese estilo Y me pareció genial Que ella utilizara Su poder Y su voz Para dar un mensaje Tan positivo Y algo que de verdad Tantas chicas Necesitan escuchar Así que Choca esos cinco Selena De verdad Pasaron muchísimas cosas Y uno pensaría Que como ya se estaba Acabando el año Era como que ya Listo 2016 Adiós Que te vaya bien Pero no En los últimos días El 2016 Cobró sus dos Víctimas finales Que fueron las carreras De la ex campeona De la UFC Ronda Rousey Y la de Mariah Carey UFC es un deporte de pelea Y Ronda Rousey Es una de las mujeres Más famosas en ese deporte Y ella se había como Retirado por un año Para de verdad Hacer un buen regreso Y venir así como Con todo Y literalmente Todo el mundo Estaba esperando Este regreso Le pagaron como Tres millones de dólares Por pelear con la campeona actual Que era Amanda Núñez Y todo fue así como Enfocado en que Ella iba a recuperar Su título Y que iba a ser Básicamente una pelea Increíble Duró 48 segundos Fue súper corto Y Amanda Acabó con la pobre Ronda Y Ronda Se fue del escenario Humillada Porque después que habían hablado Tanto de ella Y lo increíble que iba a ser Fue todo lo contrario Pero por último Mariah 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 Carey Es conocida por ser Una cantante Maravillosa Que llega a esas notas Súper altas Y este año O bueno Más bien El año pasado Se presentó en Nueva York En la fiesta En la que cae la bola Y se dice como Que ok ya Adiós 2016 Bienvenido Bienvenido Mariah Chao Vamos a la próxima persona Que claramente Vas a reemplazar a Mariah Porque ya la carrera De ella terminó Ella hizo su presentación Y fue un desastre Fue una locura Durante la presentación Todavía no se sabe Muy bien que pasó Pero ella intentaba cantar Y la música iba por un lado Ella iba por otro Los bailarines la cargaban La bajaban Ella no bailaba Ella no hacía nada Lo único que decía Era como que Esto no lo practicamos Y no cantó nunca Solo se escuchaba Como una pista de fondo Fue en serio Un desastre Lo peor es que la explicación De ella para todo este asunto Es que fue un sabotaje Estoy muy segura De quien quiere sabotear A Mariah Carey Aparte de todo El año 2016 Porque ella fue Definitivamente Su víctima final Pero si Esas son algunas De las cositas que pasaron Recordarlas de verdad Me dio mucha risa Recordar momentos Del año pasado Top momentos Ahora vamos a ver Que cosas divertidas Y maravillosas Vamos a vivir este año De verdad Sé que todos tenemos Esos corazones puestos En hacer que sea Un año increíble Y estas cosas que les conté Fueron cosas que pasaron Como en la cultura popular Pero me encantaría saber Que momentos buenos Te pasaron a ti En el año 2016 Porque quiero saber Más de ustedes Ustedes saben lo mucho Que los amo Y me encantaría leer En los comentarios Que cositas lindas pasaron Puede ser Desde lo más simple A como No sé Algo así como Me compré un lapicero Que me encantó A otras cosas grandes Como por ejemplo Nos mudamos de ciudad O Tuve un bebé O un hermanito Cosas así Que son De que de verdad Cambian tu vida De verdad Muchísimas gracias por mirar Muchísimas gracias Por compartir otro año conmigo Quería decirles que Me han pedido que les empiece A mandar saludos Y para este año 2017 Quiero mandar saludos En los videos Así que lo que voy a hacer Es que las personas Que compartan mis videos En Facebook Van a tener el chance De ser saludados Acá Como en esta parte del video Así que vayan a mi Facebook Les voy a dejar el link Para que vayan Y busquen la publicación De este video Para que en el próximo video Pueda saludarlos Y mandarles besitos Y abrazos Así como súper personalizados Porque como saben Los amo De verdad Los amo Demasiadísimos Y muchísimas gracias Por todo 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 Un año increíble Y por otro más Que está por venir De verdad Gracias Les voy a dejar aquí A un ladito El link A mi video anterior También les voy a dejar El link A mi canal de vlogs Donde hago videos nuevos Todos los días Y pueden seguir Nuestras aventuras diarias Y por supuesto No olviden suscribirse Que allá abajo Les va a salir Como una bolita Con mi cara Y si pasan Su dedito O su cursor Por ahí Pueden suscribirse Los amo Demasiadísimos Nos vemos en el próximo video Besos Chao